Tu mala cabeza hoy te hace llorar Por buscar buen lujo dejaste en mi hogar Malagradecida me has pagado mal Creyendo que otro hombre te iba a hacer feliz Malagradecida me has pagado mal Creyendo que otro hombre te iba a hacer feliz Por esos caminos de tu perdición Lleva muerta tu alma y tu corazón Y en brazos inmundos calma tu dolor Fumando cigarro y tomando licor Y en brazos inmundos calma tu dolor Fumando cigarro y tomando licor ¡Fascinerosa! ¡Fascinerosa! ¡Triste es tu destino! Hoy que nada vales quieres regresar A manchar mi nombre y mi dulce hogar Pero eso ya nunca, nunca lo verás Porque ya no existes en mi corazón Pero eso ya nunca, nunca lo verás Porque ya no existes en mi corazón ¡Qué buena raza de China, fresca como una lechuga! ¡Se parece a la gallina con su tremenda pechuga! ¡Qué buena raza de China, fresca como una lechuga! ¡Qué buena raza de China, fresca como una lechuga! ¡Se parece a la gallina con su tremenda pechuga! ¡Ey caballo! ¡Ahí está tu precio China! ¡Saca vueltas! ¡Triste es tu vida! ¡Mala malita, mala malata!